No ves Tienes talento pero no vas Te faltan dos poderes, usar razón de hecho No te brindas que no vas Óyeme bien Aunque tengas la afinación La voz, carisma y preparación No tienes fachada y sin eso que va Echa pa' ya No vas Tienes talento pero no vas Te faltan dos poderes, usar razón de hecho No te brindas que no vas Tristemente pero tú te mueves de lo mejor Tumbao, tienes tremendo melao Si no te las pones la cosa no va El malo soy yo Tú tienes razón Pero las reglas del juego no las pongo yo Vivimos un mundo plástico en un reality show Donde el relleno no vende sin caparazón Next ¡Ay! Los señores del jurado han decidido que Fachada o nada Cuchillo contigo La siguiente participante Pase por aquí y me llena este formulario Y me pone su medida por favor Si no tienes la fachada Oye mamita tú no estás en nada Fachada o nada Fachada o nada Si no, no vas en la portada Si no tienes la fachada Oye mamita tú no estás en nada Fachada o nada Fachada o nada Si no, no vas en la portada Para llegar a la papa Tu esfuerzo no será en mano Búscate un buen cirujano Y silicona importada Si no tienes la fachada Consejo pa' ti Oye mamita tú no estás en nada Fachada o nada Fachada o nada Si no, no vas en la portada Yo sé que tienes buen talento Oye y un estilo diferente Muchacha cuánto lo siento Pero pa' ti a dar lo que pide la gente La gente Y esa es la realidad Así es el mundo de hoy La humanidad La humanidad Si no tienes la fachada Oye tremendo talento Esa morena como canta Si no tienes la fachada Pero no llegas muy lejos Si no vas en la portada Si no tienes la fachada Para tu lado Eso es lo que te hace falta Si no tienes la fachada Pero que pida, mira que Habla tu exilió Mamá en la tapita Si no tienes la fachada Dale entonces a la muchacha Pero no vas Si no tienes la fachada Si no tienes la fachada Si no tienes la fachada Se busca la nueva estrella Eso sí De fama mundial De medidas 90, 60, 90 O más Así que no se te olvide No quiero naranja No quiero limones Este coro está bien rico Mano pa' arriba No quiero naranja No quiero limones Si no tienes la fachada Que patalones No quiero naranja No quiero limones Oye yo sé que te sobra musicalidad No quiero naranja No quiero limones Pero con alta Te falta pichuridad No quiero naranja No quiero limones No me vives con esos ojos No te enfobones No quiero naranja No quiero limones Oh, oh, oh Por tus poderosas razones Son naranja Ni son limones Vaya Ni son naranja Ni son limones Agüita pa' ti, mami Ni son naranja Ni son limones Ni son naranja Ni son limones Ni son naranja 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 Gracias por ver el video.